Una prórroga adicional otorgó la Comisión Nacional del Agua al gobierno de Michoacán a fin de no perjudicar las obras para el próximo año, dado que en el presente estuvieron paralizadas. El ejercicio, el recurso del 2011 no se ejerció. Entonces hay pendientes 250 millones a los cuales se dio una prórroga al gobierno del Estado y luego se volvió a dar esa prórroga hasta el día último de noviembre de este año. Bueno, esperemos que con la renegociación de la deuda el gobierno del Estado puede ejercerlo. Y ahorita del ejercicio fresco 2012, de lo firmado con el gobierno del Estado, le llevamos ya depositados 230 millones aproximadamente. Y esperemos que este dinero ya se esté empezando a ejercer. La CEAC, que es el ejecutor, ya empezó a sacar algunas licitaciones de estas obras y asignarlas. Esperemos que ya veamos el avance de este recurso. La decisión de prorrogar el endeudamiento fue porque los presidentes municipales cumplieron con su obligación, no así, la anterior administración estatal. Este dinero, mira, una de las razones por las cuales nosotros realmente accedimos a dar la prórroga hasta el día último de noviembre es que los municipios llevan ejercido de su propio peculio o de algún contratista o de alguien de algún financiamiento 104 millones del ejercicio 2011. Entonces, por eso, y se los debe ese recurso gobierno del Estado, entonces por eso accedimos a dar esta prórroga, pues con la finalidad de que le puedan pagar a los municipios ese recurso que ya ejercieron. Al hacer un balance de la administración del gobierno federal, el funcionario destacó que en Michoacán se ejecutaron cerca de 5 mil millones de pesos. El gobierno federal en este sexenio del presidente Felipe Calderón bajamos la Comisión Nacional del Agua para Michoacán, 4 mil 800 millones. Ese fue el recurso que se bajó en este sexenio. Y de esos 4 mil 800 millones hay obras de agua, de saneamiento, protección a centros de población e infraestructura hidroagrícola. En todos los campos se bajaron esa cantidad, 4 mil 800 millones, variable de un año a otro, porque mucho de este recurso estaba sujeto al pari-paso o a la contraparte, y dependía un poquito de cada año de la cantidad disponible de contraparte que había por parte del gobierno del Estado, de los municipios o de los agricultores. Y con eso se completó, hubo años de mil millones y hubo años de 500 millones. Pero en total, en el Estado, bajamos en lo que va de todo el sexenio, 4 mil 800 millones, cifra histórica, jamás se había bajado esa cantidad de dinero. El gran pendiente en Michoacán es básicamente el apoyo al campo, pese a su vocación agrícola. Hay muchos pendientes, tenemos muchos pendientes en el Estado de Michoacán, tenemos pendientes de infraestructura hidroagrícola, o sea, apoyar al campo es nuestra, es una de las prioridades. La crisis alimentaria ya está empezando a ser mella, y si no la apoyamos lo suficiente, no vamos a tener una gran cantidad de producción de alimentos. Michoacán es el, por tercer año consecutivo, es el número uno a nivel nacional en Producto Interno Bruto Hidroagrícola. Y nada más en el año 2010, Michoacán, digo, en 2011, Michoacán fueron 38 mil millones, contra su más cercano, que fue Veracruz, con 24 mil millones, Producto Interno Bruto Hidroagrícola. Informó para un noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. ¡Gracias!